Que siempre sí, que Giselle sí le fue infiel a Lupillo Rivera. Y es que recordemos, cuando esta relación de poco más de tres años terminó, en medio de múltiples especulaciones de una infidelidad por parte de esta jovencita, ambos lo desmintieron y fue incluso a través de un programa a nivel nacional en Estados Unidos, en donde dijeron que las infidelidades no fueron los motivos de ruptura entre estos dos, sino que las diferentes agendas, la gran cantidad de trabajo que tenía Lupillo Rivera y los diversos compromisos, pues recordemos, las ex familias de Lupillo Rivera, aseguraba Giselle, se mantenían ahí presentes en su relación sin dejarlos avanzar. Pero desde hace varias semanas, incluso antes de que Lupillo estuviera presente en este reality llamado La Casa de los Famosos, por algunas publicaciones de Giselle en redes sociales, las primogénitas del Toro del Corrido, hicieron alusión a que la relación con Lupillo había terminado por la infidelidad que tuvo Giselle con un boxeador llamado Fernando Vargas en Las Vegas. Y es que aseguraba a esta jovencita Giselle Soto que las hijas de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso y parte de la familia Rivera involucrada se metían bastante en la relación, asegurando que todas ellas eran tóxicas. Pero gracias a las hijas de Lupillo Rivera, poco a poco se fue filtrando lo que realmente ocurrió en esta relación. Y ahora que Lupillo se encuentra en esta casa, por supuesto, que ha hablado como nunca, como pocas veces, de lo que pasa en su vida personal y de aquellos momentos que, pues han sido bastante duros para este cantante. Habló, por supuesto, de Belinda, también de la relación que tiene con su mamá, de Jenny Rivera y, claro, de Giselle Soto. Y es que, aunque ellos lo habían desmentido, aseguró que después de estar viviendo poco más de tres años juntos y comenzaban a tener problemas, Giselle aseguró irse de viaje y decir que esto iba a funcionar para que la relación mejorara un poco. Pero después de regresar de ese viaje, le llegó la información a Lupillo y sobre todo a unas imágenes donde la veían con este boxeador. Por supuesto que esta situación dio muchísimo de qué hablar, pues Lupillo estaba muy enamorado de esta jovencita. Así que asegura ha sido el golpe más bajo que él ha sentido en una de sus relaciones, porque estaba pérdidamente enamorado de Giselle. Y aunque había varios años de diferencia entre este par de tortolitos, decían que Lupillo estaba listo para formar una familia con ella y ser, por supuesto, el amor de su vida. Aunque las decisiones que tomó Giselle y la supuesta careta, dicen en redes sociales, que ella ha mantenido de una mujer bastante decente, pues ya no le quedan para nada y que justamente esto continúa generando bastante controversia a través de las redes sociales. Pero, ¿tú qué piensas al respecto? Te leo en los comentarios. Ya sabes que si este video te gustó, no olvides en darle like, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de todas las redes sociales para que no te pierdas la mejor información del mundo del entretenimiento que solamente encuentras aquí, en ella y online.